¿Qué es la política que comenzó a aplicarse por parte de la administración Trump en la segunda mitad de este periodo presidencial? Es la correcta, que es una administración de máxima presión para realmente ir socavando los pilares que sostienen a la piranía. Sí creo que hubo planteamientos en algunos casos erráticos de algunos de sus voceros, porque efectivamente lo que decía el señor Abrams se contrastaba con lo que decía el comandante del Comando Sur, Craig Foller, cuando decía Venezuela es, el régimen es una amenaza real y creciente para la seguridad del hemisferio. Pero al final lo importante son las premisas de las que hemos partido. O sea, tú crees, creemos nosotros los venezolanos que Venezuela es un país ocupado, creemos que está ocupado por grupos criminales transnacionales, creemos que Venezuela es un estado fallido donde no hay soberanía, porque ni el sistema de identificación, ni la administración del Estado, ni la inteligencia en el propio territorio estamos en control de venezolanos, sino de agentes externos, cubanos y otras nacionalidades. Creemos que efectivamente este régimen no va a ceder el poder a menos que sea obligado para ello, y por lo tanto todo planteamiento de supuestas elecciones o nuevas negociaciones y diálogos son todas estrategias de distracción y de ganar tiempo, y obviamente de quebrar, de quebrar gente y de lograr cooptar espacios. O sea, es que estamos convencidos de todas estas cosas. Estamos convencidos que Venezuela se ha convertido, digamos, en el epicentro de un proceso o de un ecosistema criminal, un conglomerado criminal que va penetrando y que tiene a Colombia en la mira, a Ecuador en la mira, a Perú en la mira, a Chile en la mira. Es decir, si creemos que todo esto es cierto, entonces la conclusión es ¿cómo sale? ¿Hay alguna otra opción distinta a la construcción de una amenaza real e inminente? ¿Podemos solos los venezolanos? Y esas son las preguntas relevantes que nos tenemos que hacer. ¿Está o no está más vigente que nunca el planteamiento del cese de la usurpación antes de nada? Es concebible, si tú partes de estas premisas, plantearle al país la posibilidad de elecciones con Maduro o un gobierno de transición con parte de las mafias criminales, llámese Padrino López, Michael Moreno, Raúl Gorri o cualquier otro, o cualquier otro. ¿Es eso concebible? Y finalmente, ¿puede alguien que ejerza la dirección política de la Venezuela de hoy simplemente decir, no vale, es que no nos quieren apoyar, la responsabilidad para proteger es una ilusión, cuando la responsabilidad para proteger es indispensable para liberar a Venezuela y además ya está en marcha? Porque yo te pregunto a ti, a la gente que dice que no había disposición por parte de la administración de Trump de utilizar, digamos, mecanismos de fuerza. Entonces, ¿cómo defines tú una operación antinarcóticos que comenzó anunciada por el propio Trump el primero de abril y que tiene, junto a otros 22 países, un despliegue inédito para interceptar actividades ilegales del narcotráfico en el Caribe y parte del Pacífico, fundamentalmente para aislar a Venezuela? Entonces, esas son las preguntas que yo creo que son relevantes y las que nos tienen que hacer pensar dónde estamos hoy y qué es lo que nos espera a los efectos de poder plantearnos nuevamente la fuerza y el momento para la liberación del país, no para la claudicación. Con relación al 6 de diciembre yo creo que no hay sorpresas, por el contrario, dada la crueldad, la obscenidad y el cinismo con el cual el régimen puso en práctica su mecanismo de control social, o sea, amenazando con la comida y tantas otras cosas, yo creo que la reacción de la sociedad venezolana fue hermosa, valiente, épica, si tú quieres. Por supuesto, nadie cree esos números, todo el mundo sabe que fue muchísimo menos la participación, pero no importa. Lo importante es la imagen de un país que le gritó en su cara al régimen y que le hizo ver la fragilidad de estos mecanismos de control social que ha utilizado de manera tan cruel, tan obscena en estos tiempos. Con relación al siguiente evento de la consulta popular, tú sabes muy bien cuál es mi opinión, yo se lo dije personalmente a Juan Guaidó cuando nos vimos la última vez, yo creo que iba a ser un error, que le iba a hacer daño a la fuerza y al momentum del interinato. Y efectivamente cuando tú ves, por ejemplo, la nota, el reportaje de hoy de la agencia EFE, es una tragedia, porque ¿qué es lo que hace EFE? Trata de hacer una, equiparar los dos eventos y decir a no, miren un país polarizado, 30 que fue a un evento, 30% que fue al otro y un 40% que no quiere nada. Cuando todos sabemos que eso es totalmente falso, tú no puedes establecer a la sociedad venezolana en un plano como que tú estás en equivalencia contando gente de un lado y de otro cuando tú estás en la mitad de un conflicto. Y ese es mi punto. Si nosotros no asumimos que el régimen criminal le ha declarado la guerra, nos ha declarado la guerra a los venezolanos, no somos nosotros los que queremos violencia, ellos son los que nos quieren aniquilar. Entonces en un contexto como ese tú tienes que demostrar una gran claridad de objetivos, una gran visión y convicción de lo que hay que hacer. Y por eso creo que esas cosas no se consultan, se ejecutan, el liderazgo obtiene su legitimidad precisamente de la capacidad de conducir en una misma dirección sin desviarse. Por eso me parece que es lamentable que se ponga en este plano esos dos eventos como compararlos unos con otros cuando aquí hay una sociedad unida como nunca y lo que quiere es salvarse y para eso tiene que salir de un sistema criminal. Cuando la sociedad venezolana ha percibido que la dirección política está comprometida con una solución real que implica sacar a los criminales del poder, desalojar a la tiranía, ahí es cuando hemos visto la unión y además el entusiasmo, la entrega y la valentía. No cuando hay dudas sobre el objetivo real y la disposición a la lucha de esa dirección política. Creo que esta es la gran reflexión, creo que este es el gran aprendizaje de estos últimos eventos y con base en ellos que tenemos que prepararnos para esta nueva fase de lucha.